Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Hoy es una jornada histórica, una serie de reuniones internacionales que tiene el presidente López Obrador con los líderes de China, de Canadá y de los Estados Unidos. Pero sobre todo también tomando en cuenta algo muy relevante en todo esto. Y es la línea que ha marcado el presidente a nivel internacional. Porque el plan, la estrategia desde los Estados Unidos, republicanos también, chayoteros, etc. Ha sido responsabilizar a México de la situación que se vive allá en aquel país por las sustancias. Particularmente el FENTA, que así le vamos a decir por todo esto de los algoritmos. Y es que el presidente ha insistido en varias ocasiones que en nuestro país no se producen estas sustancias. Que el origen del problema no es México, sino esto está ubicado en China. Ahora, el presidente hoy se reúne con el líder de China y Joe Biden ya también se reunió con el líder de China para hablar sobre esta situación, siguiendo la misma línea. ¿Qué es la verdad? Lo que ha denunciado el presidente López Obrador. De esto vamos a hablar el día de hoy. Ya hay imágenes, ya hay algunos datos de estos encuentros que se han tenido el día de hoy, cuando menos el primero que ha tenido el presidente López Obrador con el líder chino Xi Jinping. Y bueno, vamos a iniciar justamente con esto. Estas son las imágenes de la llegada del presidente López Obrador al Hotel San Regis, justamente allá en San Francisco. Un hotel que se ha reportado es un búnker controlado completa y totalmente por el gobierno de China. Incluso, si alcanzan a ver en las bardas, están colgadas las banderas chinas. Básicamente es una pequeña franja del territorio de aquel país en los Estados Unidos. Así el nivel de seguridad alrededor del mandatario de este país que compite con Estados Unidos por la hegemonía internacional. Y así llegó el presidente López Obrador. Presidente, ¿algún comentario antes del encuentro con el presidente Xi Jinping? Vamos a platicar, es lo que se alcanza a oír. Bueno, no se alcanza a oír también, pero ya aparece en las crónicas. Vamos a platicar, es lo que dice el presidente López Obrador. Como les decía yo, miren nada más, así todo rodeado por vallas, con las banderas chinas a lo alrededor. Eso me llama mucho la atención. Y así es como llega el presidente López Obrador a estas instalaciones, para posteriormente saludar al presidente chino Xi Jinping. El encuentro, este encuentro entre los dos líderes que han tenido comunicación. Ahorita lo vamos a retomar a través también de los medios diplomáticos y también a través de cartas que ha enviado el propio presidente justamente al líder de aquel país por este tema también de las sustancias que salen desde China. Ya también está circulando un video a las redes sociales sobre el momento en el que el presidente se encuentra también con el líder de este país. No tiene sonido, no tiene audio, pero bueno, ahí podemos ver también como el presidente ya saluda a Xi Jinping allá en los Estados Unidos, en este encuentro histórico también por las relaciones entre México y China, relaciones que muchos querían que se rompieran por el pleito con Estados Unidos. Esto no sucedió. Y después del saludo, finalmente se enfilan ya también a lo que sería el salón, el área de trabajo. Así es donde se está dando este encuentro entre los dos mandatarios. Por un lado, obviamente, el grupo de China, y por el otro lado, el grupo encabezado por el presidente López Obrador, que también podemos ver ahí, está acompañado por el titular de la Marina, el titular de la Sedena, también está la secretaria de Economía, la secretaria de Seguridad, y Alicia Bárcena, la canciller, que son los funcionarios que están acompañando al presidente López Obrador en este encuentro que tiene con China. Porque sí, uno de los temas más importantes que se va a hablar es sobre el asunto del FENTA, que eso es lo que es prácticamente uno de los temas medulares de la reunión. Pero también, obviamente, en estos encuentros, sobre todo con China, hay que hablar de temas económicos y hay que hablar de la inversión, ¿no? Pues es una de las economías más importantes del mundo junto con los Estados Unidos en esta competencia internacional que se tienen, tienen ambos, y bueno, México tiene que fortalecer también. Y ese es el objetivo, fortalecer sus relaciones con el gobierno de China. Y bueno, hay más imágenes también de lo que se está dando el día de hoy. Que ya más adelante tendremos los posicionamientos oficiales sobre estas reuniones. Ahora, parte del contexto que se ha dado, que se tiene en el marco de esta reunión, hay que decirlo, pues es la responsabilidad que se ha querido repartir, pero sobre todo haciéndose o que cayera directamente hacia el gobierno de México. En esta estrategia internacional que hay en contra del presidente López Obrador para debilitar su fuerza, ¿no? Incluso por parte de algunos grupos políticos allá en los Estados Unidos, sabemos bien que nuestro país ha sido objeto de una serie de ataques y hasta difamaciones con este tema, con el tráfico de sustancias que llegan hacia los Estados Unidos. Incluso también acordarán ustedes si fue un escandalazo aquí en nuestro país, este montaje provocado, creado por televisoras del Reino Unido en donde aseguraban que aquí en nuestro país se fabrica el FENTA, que aquí hay laboratorios, que aquí se produce para poder ser exportado hacia los Estados Unidos, convirtiéndonos a nosotros aquí en México a los principales responsables de la situación que se vive allá en aquel país, que es básicamente también la estrategia de los políticos estadounidenses de lavarse las manos y decir no es culpa de nosotros, es culpa de los mexicanos, porque no se querían meter con los chinos. ¿Por qué? Por el asunto y lo que representa China también a nivel internacional. Era más fácil culpar a nosotros que culpar a los chinos. El presidente López Obrador siempre ha salido a defender la realidad y la realidad es que el origen del problema no es México, porque estas sustancias no se fabrican y no se producen en nuestro país. Llegan desde China. Incluso hay que recordar que el presidente envió una carta al gobierno de China, al propio presidente Xi Jinping, con el que se está reuniendo el día de hoy, pidiéndole que le ayude también a controlar este tráfico de sustancias entre los dos países. Pues recordando o retomando esto, que finalmente China pues es el origen no de estas sustancias y que eso se tiene que admitir y eso se tiene que controlar. Y aunque en un principio los chinos no quisieron admitirlo, bueno, el presidente les dijo ya tengo pruebas. Y esto fue también lo que les envió desde México hacia China. Vamos a retomar lo que dijo el presidente sobre esta carta. Le envié una carta para que nos ayudaran pues informándonos de cargamentos de gente que salen de puertos de China hacia México y explicándole que pues es una situación humanitaria independientemente de las diferencias que puedan tener entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos o con cualquier gobierno pues se trata de la vida de muchas personas pierden la vida cada año 100 mil personas en Estados Unidos y la mayoría jóvenes. Entonces todos tenemos que ayudar. Es una cuestión humanitaria. Entonces contestaron de que ellos no exportaban y que no tenían registros y que si nosotros podíamos ayudarles también en muy buenos servicios a probar de que llegaba de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China en un contenedor a el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Entonces se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos que sólo se permita que salgan sustancias utilizadas para fines médicos. Es lo que señala el presidente López Obrador fue lo que dijo sobre todo en esto porque el presidente ya tiene los datos por parte de las Fuerzas Armadas y la realidad es que aquí no se produce esa sustancia que termina llegando a la mano de los estadounidenses. Incluso también esto por ejemplo esto que se vive acá en nuestro país que es ya la fabricación de pastillas pues también está sucediendo con el otro vecino de los Estados Unidos que es en el norte en el caso de Canadá por ejemplo lo que se reporta en esta última semana es que fueron decomisados 25 kilos de esta sustancia allá en Canadá y otros 3 kilos de pastillas ya listos a distribuirse allá en el otro lado de la frontera y también allá llega desde China se fabrican en los dos lados de la frontera y llega a manos de los Estados Unidos y eso es lo que está sucediendo entonces si no se atienden las causas y sólo se viene en una campaña mediática en contra de nuestro país pues no se va a resolver ese problema ahora Joe Biden que también ahorita está en este modo ya electoral porque ya se vienen las elecciones también allá en los Estados Unidos bueno también impulsó él una reunión con el propio Xi Jinping con el presidente de China en estas últimas horas y uno de los acuerdos fue justamente que tiene que ver con el tráfico de estas sustancias fueron tres acuerdos en el que se anunciaron de manera inmediata vamos a decirlo así que lo anunció el propio Joe Biden porque no se dio una conferencia de prensa conjunta sólo salió Joe Biden a hablar sobre estos temas anunció que hay el compromiso de frenar la producción de esta sustancia del FENTA como uno de los grandes temas si no es que el principal o sea ya finalmente también está este reconocimiento que no se produce en México o sea no se produce en México lo que obviamente se va a cuidar y se va a platicar ya entre Joe Biden y el presidente López Obrador es el tráfico de sustancias de esta sustancia hacia los Estados Unidos porque se utiliza México como trampolín pero no se produce aquí y también dice la reanudación de las comunicaciones directas entre militares de ambas naciones y finalmente el análisis de la seguridad de la inteligencia artificial además de los conflictos que se tienen a nivel internacional como este asunto entre Ucrania Gaza y también hasta se habló de Taiwán pero finalmente este es el tema principalísimo que quiere atender Joe Biden esta crisis que tiene Estados Unidos y ahora sí se va hacia la fuente finalmente también el que tiene el mismo diagnóstico del presidente López Obrador comparten el mismo diagnóstico es con China hay que ponernos de acuerdo para poder terminar con este problema desde la raíz o sea que todos estos montajes porque ya también salió Loret hace un par de días con Broso a decir es que el presidente lo estaban presionando desde Estados Unidos porque aquí se produce esta sustancia es falso ya Joe Biden ya también ya está en esta línea está en esta lógica está en esta sintonía la misma del presidente López Obrador que siempre nos habló con la verdad y desmintió toda esta guerra sucia en contra no sólo de él en lo particular sino en contra de nuestro país poniéndonos a nosotros como los villanos justificando incluso las invasiones que están impulsando los republicanos ahora que están en este proceso electoral ahora que sigue para el presidente López Obrador y que vamos a ir estando reportando en el transcurso de los próximos las próximas horas de acuerdo con la agenda oficial a las dos se estará tomando a las dos de la tarde hora local se estará tomando la fotografía oficial con los líderes de la APEC y las economías invitadas y aquí viene todo este asunto incómodo con Dina Boluarte a ver qué es lo que sucede si el presidente aparece en la foto no lo dudo pero bueno vamos a ver qué va a pasar en el caso de México y Perú al término participará en el almuerzo y diálogo informal entre mandatarios cuyo tema será sustentabilidad clima y transiciones de energías justas o entiendo yo limpias a las 3 de la tarde tendrá el presidente López Obrador su encuentro con el primer ministro de Japón Fumio Kishida y a las 5 con 45 tendrá el encuentro con Justin Trudeau en donde también se estará hablando de estos temas además del comercio en el marco del TEMED no lo duden que por ahí también aparezca el tema de las mineras y también los intereses que pues impulsan los propios canadienses entonces esa es parte de la agenda que tiene el presidente López Obrador para el día de hoy conforme vaya avanzando el día también se lo iremos reportando pero en este primer corte esto es lo que podemos mencionar sobre esta reunión entre el presidente López Obrador la reunión histórica porque si hay que decirlo y una de las principales economías del planeta de China ¿no? con todo lo que representa también la inversión de China en nuestro país insisto y lo importante es que a pesar de que la agenda estadounidense buscó el rompimiento entre nuestros dos países esto nunca sucedió y el presidente siempre mantuvo las puertas abiertas tanto para los chinos obviamente para los estadounidenses y en general con todos los países no estamos comprando pleitos ajenos no es nuestro papel además este es el tapete de los Estados Unidos bueno así las cosas yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información y nos vemos a la próxima en esta emisión ¡Gracias!